Gracias. La transformación profunda que vive México se materializa de forma inmejorable en momentos como este, en que se hace justicia social plena a los pueblos y regiones históricamente más marginados y que ante todo hace justicia al ser humano que habita en estos pueblos originarios. La inmejorable forma de ilustrar la transformación profunda de México es cumpliendo en forma cabal la palabra empeñada y usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que cumple sus compromisos y que con el pueblo de Nayarit ha sido puntualmente solidario. Bienvenido siempre a esta tierra, bienvenido presidente en esta sudécima gira de trabajo por Nayarit, desde aquella primera ocasión cuando vivíamos la emergencia por la tragedia que trajo el huracán Huila y el desbordamiento de los ríos en el 2018. Saludo y le doy la bienvenida también al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, al ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Cédric Iván Escalante, al presidente municipal de la Yesca, Ignacio Flores Medina, al director del centro de la SCT en Nayarit, ingeniero José Luis Lerma Mercado y a la secretaria de infraestructura de Nayarit, al arquitecto Marta Patricia Urenda. En 13 días más se cumplirá un año de que estuvo aquí en la Yesca y se comprometió a que su gobierno trabajaría en esta carretera y desde entonces lo hacen y a un buen paso. Eso es cumplir y usted lo hace de manera puntual, señor presidente. También el próximo 7 de diciembre se cumplirán dos años de que usted, ya con la investidura de presidente de la República, realizó su primera gira de trabajo por Nayarit. Desde entonces hemos tenido su puntual respaldo. Muchos anhelos colectivos, como esta carretera, han comenzado a tomar forma. La transformación de este país tiene al ser humano, a la persona, al centro de todas las decisiones, lo que esta carretera significa en la vida de las personas es lo que hace valiosa y prioritaria. Por aquí se trasladan las personas en su vida cotidiana, por trabajo, por urgencia de salud y también, por supuesto, se trasladan mercancías. Una carretera contribuye al desarrollo, acorta distancias entre pueblos y personas, pero sobre todo, acorta la brecha del propio desarrollo y termina con la marginación. Cada uno de estos primeros 12 kilómetros en los que se ha trabajado, representan un gran empeño. Es la tercera parte de un compromiso que su gobierno ha asumido con entereza. No obstante, las dificultades económicas y presupuestales. Usted mantiene firme su voluntad. En su gobierno tenemos la absoluta certeza de que ahora sí Nayarit está en el ánimo con hechos del presidente de la República. Quiero agradecerle una obra en especial, de las muchas que su gobierno ha impulsado en Nayarit. La cuna de nuestra mexicanidad, la isla de Mezcal Titán, fue enaltecida con el apoyo de su gobierno. Desde ahí, hace cientos de años participaron las siete tribus nahuatlacas, que luego de más de 300 años de un peregrinar ordenado por su Dios, tuvo como destino final la fundación de lo que hoy conocemos como la gran Tenochtitlán. Gracias, presidente. Mezcal Titán es otro, es mejor y es de nuevo un pueblo mágico. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenido a la Yesca, bienvenido siempre a Nayarit. Que el nuevo tiempo que construimos con mucho esfuerzo aquí, del lado de los ciudadanos y sus causas, siga teniendo siempre el respaldo de su gobierno. Que la transformación profunda que usted impulsa en México, nos siga convocando a redoblar el esfuerzo, siempre honesto y siempre del lado de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.